Hola, bienvenidos todos a mi canal una vez más. Bueno, esta es una petición masiva les puedo decir porque he recibido demasiados comentarios, demasiados mensajes privados, demasiados correos electrónicos para que yo les hable un poco más acerca de lo que viene siendo esta aventura en lo que yo trabajo, todo acerca del negocio de la limpieza y claro, yo con mucho cariño lo voy a hacer. Les voy a contestar acá muchas de las preguntas, les voy a dar algunos tips y por supuesto no olvides chequear el canal porque tengo muchos videos con relación a este tema, productos que utilizo, tips en la limpieza del hogar, etc. Y si no has visto la primera parte te lo dejo en la cajita de información ya que pues esta se puede decir que es la segunda parte a muchas interrogantes que tienen muchísimas personas y bueno, aquí yo les voy a compartir un poco, espero que sea de su agrado. Todo lo que yo les voy a hablar en este video es basado a mi experiencia personal, así es de que tú lo acomodas como a ti te convenga, es tu negocio y tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo amo mi trabajo, yo desde pequeña me inclinaba mucho por hacer la limpieza en mi casa, realmente creo que entre la cocina y la limpieza siempre elegía lo que era la limpieza y ahora disfruto mucho de mi trabajo, como ustedes saben es un trabajo que al menos en este país, Estados Unidos es muy bien pagado si tú eres tu propio jefe, claro. Preguntan acerca de la tarjeta de presentación. Bueno, en ella vas a incluir todos los datos relacionados a tu negocio, como el nombre de tu empresa, tu número de teléfono, que es lo más importante para que ellos te puedan contactar, si quieres puedes poner una referencia, si tú quieres y va como quien dice qué es lo que tú haces, es más o menos algo resumido, no tan extendido, pero si quieres como entender un poquito más, te voy a dejar un link aquí abajito de la caja de información para que vayas a revisar más o menos cómo está mi tarjeta de presentación para que tengas una idea, ¿ok? La siguiente pregunta dice que dónde pueden hacer lo que es la publicidad y las tarjetas de presentación, claro. La verdad es que hay muchos lugares puedes buscar en tu ciudad, lo único que yo les puedo decir que la mayoría de imprentas cobran un poco caro, a mí me ha tocado que mandar a ser parte de la publicidad hasta mi país porque allá es un poco más económico y me lo envían, pero yo ahora hago todo en la página de Vistaprint porque ahí es un poco más económico, así que también voy a tratar de dejarles aquí un enlace en la cajita de información para que ustedes revisen porque ellos dan un poco más económico y tienen muchas ofertas, les salen a veces las tarjetas súper baratas, también pueden ir si están aquí dentro de Estados Unidos a lo que es Staples, ahí también pueden hacer las tarjetas, pero yo ya las hice una vez ahí y sentí que me salieron muy caras comparado con Vistaprint y en Vistaprint tienen otros servicios que tú puedes hacer tus flyers, puedes hacer gorras, puedes hacer las playeras porque también me preguntaron acerca de eso, es que tienes que pagar con una tarjeta de crédito o visa, pero es una muy buena opción. Me preguntan que si se puede hacer los taxes, o sea reportar impuestos, si tienes o no tienes una licencia y sí, claro que lo pueden hacer. Muchachas, no se desanimen por eso porque cuando uno empieza es poco a poquito y a veces no se pueden sacar los permisos de primas a primeras porque no sabes si tu negocio realmente se va a dar porque realmente a veces no es para nosotros, a veces nosotros queremos algo y no es para nosotros entonces yo te recomiendo que pases un tiempo sin eso para que así poco a poquito tú vayas viendo si te conviene o no te conviene sacar todo eso. Pero puedes hacer tus taxes, reportar todo eso de lo que vienen siendo los impuestos y estar al día con el gobierno, claro que puedes. Sacar tu licencia y todo eso, pues solo necesitas ir a lo que es la ciudad para poder pedir lo que es la información y necesitas sacar un nombre ficticio también para tu negocio y pues chequear que nadie más lo esté utilizando para ya poderlo registrar y pues con todos los requisitos que ellos te piden. Así que, pero como te digo, poco a poco, ¿verdad? Como tú vayas viendo la cosa. Algunas de las personas me preguntan cuánto cobrar por hora. Yo no trabajo por hora, muchachas, porque siento que puedo cobrar mejor por el tamaño de la casa y todo lo que la persona necesite a cobrarle por hora porque muchas veces las personas cuando te pagan por hora solamente te dicen, este, trabajame dos horas hasta donde tú llegues. Y pues siento que no te conviene porque por muy barato que cobres unos 25 dólares la hora y si solamente van a ocupar dos horas de tu tiempo, que serían 50 dólares. Yo siento que al menos a mí no me gusta trabajar así porque cuando yo entro a una casa a mí me gusta dejarla limpia, completa. Y cuando te pagan por hora es hasta donde tú llegues. Depende del trato que tú tengas con tu clienta o cliente, pero no me gusta trabajar por hora. Pero si tú quieres trabajar por hora te podría decir que cobres unos 30 dólares la hora. Me dicen acá que muchas gracias porque no soy envidiosa. Claro que no. Hace poco hablaba yo con una muchacha por medio de inbox y la verdad me comentaba unas experiencias que ha tenido y le digo no te preocupes en este negocio, pero creo que en muchos de los negocios y ahora sí que en el transcurso de nuestra vida vamos a estar rodeados de personas envidiosas como dicen, pero tú no te preocupes si te dicen tú no lo vas a hacer, tú no lo puedes hacer, tú no lo puedes lograr. No te preocupes porque eso no importa. Lo que importa es la actitud que tú tengas y que tú lo quieras hacer. Así es de que no permitas que la gente que te diga no te desanime y no te preocupes tú para adelante. Dice aquí una chica que hay ya muchas personas que se dedican a eso y que le da miedo emprender este negocio porque siente que no va a poder hacerlo ya que hay demasiada competencia. Sí, es como todo, cualquier negocio. Sí hay competencia, pero aquí lo que importa es tu trabajo y eso es lo que te va a ayudar. Si tú haces un muy buen trabajo, aunque haya tanta competencia, de verdad, tu trabajo es el que te va a recomendar. Me dicen que recomiende productos y todo. Ya tengo esos videos, pero les voy a decir que cuando yo empecé yo utilizaba muchísimos productos. Yo compraba todos casi los productos que veía en las tiendas porque estaba probando. Yo quería probar y hagan de cuenta que sí gasté dinero cuando empecé en esto porque probé demasiados productos para ver realmente cuál me funcionaba, cuál me gustaba. Así es de que ahorita yo ya no gasto tanto en productos. Ya no estoy como los primeros días porque ahora ya voy a la segura. Ya probé muchos que me gustaron, otros que no me gustaron, que no vale la pena comprar. Entonces ya no estoy en eso, experimentando cuáles están que me gustan y cuáles no. Ya ahorita yo ya sé cuáles. Les quiero decir que yo estoy un poco como alérgica últimamente a los productos. Entonces he estado tratando de hacer mis productos naturales y en otro video les voy a dejar saber. Claro, yo todo depende de lo que la clienta me exija porque muchos quieren productos más naturales, otros no, etc. A algunos les gustan los aromas, a otros no. Entonces todo depende de la exigencia de tu cliente. Me dice alguien acá que no se avienta a hacer el negocio porque no sabe casi nada de inglés. Yo te puedo decir que poco a poco, si tienes tiempo, vayas aprendiendo por lo menos lo básico referente a este negocio. Pero si tienes alguien que te traduzca, también puedes buscar. Yo no soy la máster porque realmente yo no sé 100% inglés, pero me hago el quite, como dicen. Y mi trabajo me permite también estar hablando con los clientes y como que tanto que tengo esa como interacción con ellos, pues vas aprendiendo poco a poco palabritas nuevas, etc. Pero una de las cosas que sí les voy a decir es de que no se dejen de nadie, que los trate mal, que los humille. Bendito sea Dios, yo no me he topado con esa clase de gente, pero por mucho que tú no sepas el idioma, nunca te dejes pisotear por nadie porque también hay gente que se quiere aprovechar. Pero no te dejes porque todos somos seres humanos y yo creo que no es que te vas a poner por tú con las personas, pero todos merecemos respeto y no digas que porque necesitas el trabajo vas a aguantar. No, eso no se vale. Me preguntan sobre cómo cobrar en la limpieza de oficinas. Yo realmente no me puedo adentrar en lo que es limpieza de oficinas porque no lo hago. Les estaría mintiendo. Yo solamente hago la limpieza de casas. No sé mucho del tema, no les podría decir. Tengo un tío que él sí se dedica a eso, pero nunca le he preguntado. Le preguntan sobre la publicidad. Hagan ustedes una pequeña inversión. Siempre al principio de un negocio vamos a invertir más que quizás de lo que vamos a sacar, pero con el tiempito ustedes van a ver qué les va a salir. Pero sí inviertan en la publicidad porque cómo nos van a conocer, cómo van a conocer el servicio. Necesitas mandar a hacer tus volantes, o sea flyers. Necesitas hacer las tarjetitas, las business cards. Necesitas hacer toda esa clase de publicidad. También puedes mandar a hacer lo que son los magnetic cards, que esos van pegados al carro. Son unos anuncios que también puedes mandar a hacer. Estos los pegas y los despegas. Eso es lo bonito de estos. Y también te sirve para anunciarte. Los puedes utilizar el 100% de tiempo en tu carro o si quieres solamente para cuando andes trabajando. Porque también la gente se da cuenta. Si por ejemplo entras a una casa y ve a alguien, un vecino que ande corriendo o ande ahí con el perro y ve el sign y tal vez anda buscando o quiere la limpieza, puede agarrar tu número más fácilmente. Ese es un tip que les doy. Y pues cuando ustedes salgan a pasear o qué sé yo, pues se lo retiran, ¿verdad? Entonces es una muy buena opción. Puedes anunciarte también en el periódico, en cualquier revista de tu ciudad. Puedes hacer mil cosas con lo que es la publicidad. Uno de los consejos que te doy también es que te anuncies por medio de alguna página de Facebook o ya sea también por una página que hagas en internet. Y si no, también te puedes anunciar por Crylist. Esa página ahí es gratis. Ahí puedes anunciar muchas cosas, no solo del negocio, muchas cosas y también te va a ayudar. Lo único que te puedo decir es de que cuando vayas a dar el precio de una casa y te llamen por teléfono, porque a mí me sucede mucho que me llaman, yo prefiero ir a ver la casa y darles el precio, ya que no es lo mismo darlo por teléfono. Te pueden decir, mira cuánto cobras por una casa de tres dormitorios con dos baños y te vas a quedar como que así de que no sabes muy bien porque no sabes exactamente las necesidades de tu clienta. Entonces es mejor que vayas a ver la casa, que te tomes el tiempo, hazle una cita y yo pienso que es mejor. Porque a mí me ha pasado que en ocasiones siento que la gente me presiona un poco y que quieren el precio por teléfono. Pero eso pasa cuando te anuncias en internet porque mucha gente lo hace y llaman a diferentes personas y quieren saber el precio de una, de la otra y están cotizando pues el precio. Entonces, bueno, cuando me ha pasado lo he dado al cálculo nada más, solo les digo, sabes qué, te doy tal precio, pero es un aproximado. Cuando yo vaya a tu casa a hacerla, si tú quieres, puede hacer que te suba un poquito o puede hacer que sea menos, pero más o menos es un aproximado ya que no estoy viendo bien la casa. Eso les puedes decir. Preguntan que si necesitas experiencia para hacer esto. Bueno, yo creo que todas las mujeres sabemos hacer la limpieza, pero sí es un poquito diferente cuando se trabaja en lo que es esto. Porque tiene su chiste, tiene su gracia, no es como tanto como lo hacemos en casa. Realmente cuando trabajamos de esto para otra persona necesitamos ser un poco más profesionales, un poco eficientes. No sé cómo decirles, pero sí cambia, aunque sea un poco el sistema de trabajo, pero puedes empezar. Nadie nace sabiendo. Todos vamos aprendiendo en el camino y créanme que a mí realmente no es que alguien exactamente me haya ayudado a limpiar. No, yo he tratado la manera de los trabajos que yo he tenido de agarrar un poquito, como les digo, lo positivo de cada lugar donde yo he trabajado. Y lo que yo siento que no está bien, pues no lo agarro, no lo tomo. Yo así soy y entonces así poco a poco te vas haciendo de tus tips. Y conforme tú vayas trabajando, poco a poco también vas, como dicen, agarrando la maña, cómo hacerle, cada casa, lo que ocupas, todo eso. Y yo creo que esto sería todo por el video para no aburrirlos. Si tienen alguna duda o algo me lo dejan saber. Y aquí seguimos con este tipo de videos poco a poco. Esperen muy pronto que les voy a dar como más o menos les voy a explicar los productos que yo he estado haciendo en la casa, más naturales. Y también productos económicos también de diferentes tiendas que te pueden ayudar. Y así poco a poquito aportarles algo para que a ustedes les pueda servir y para adelante siempre. Los quiero un montón y gracias por estar aquí. Bye, bye.